¡Suscríbete! Totalmente. Están ahí, como, no, no, viste, están con la ficha y no apuestan, entran, salen del casino. Esta no le chupa un huevo hablando mal y pronto, entonces no, y le divierte también. A parte de Verónica se identificó un poco también con esa. Y ella lleva la bandera de la mujer. ¿Por qué a Diego le, se supone, por qué a Diego le molesta tanto que Verónica Ojea hable en los medios? Porque en realidad nunca le interesó que Verónica, y por eso me parece que en todo el tiempo que han salido juntos durante estos ocho años de relación, digo, la única nota que había dado era la que yo hice en Sudáfrica, de donde la puso al lado. Con vos que resultaste una traidora. Sí, con vos traidores. Pero en ninguna entrevista, ella solamente acompañaba, ha ido Diego al living de Susana y Verónica ha estado de fondo y no la sentaron al lado. No quiere que pertenezcan al medio de alguna manera, o sea, como que les prohíbe eso, pero también las involucra. No, porque en el primer momento de la relación la expuso, la mostró por todo el mundo. No, igual Verónica de alguna manera formaba parte del... Cuando vivían juntos, vos llamabas a Verónica, Verónica te pasaba con Diego y así eran las comunicaciones con las revistas, con los programas de radio. No, quería decir que... Pero no le interesa que ninguna de sus mujeres tenga un lugar mediático. Dígalo, doctor, dígalo. El entorno nuevo de Maradona debe ser que hay muchos abogados o la abogada que sacamos nosotros al aire, porque Diego últimamente habla mucho, te voy a hacer juicio, te voy a hacer juicio. Y hay que aclarar que no se puede hacer juicio por cualquier cosa, que hable Verónica, por los medios no hay ningún juicio. Y eso que Diego estuvo muy perseguido por los juicios, por las cosas que él dice. De hecho, tiene un juicio de Batista, por calumnia sin juria, recordemos Tartu, todo lo que le dijo a Batista una vez que se peleó. Entonces, me parece esto de instalar, no hables porque te hago juicio. No digo en general para la gente porque hacemos un poquito de docencia. Aquí hay libertad de expresión. Cada uno puede decir lo que quiere. Y no es porque digas algo te van a hacer un juicio. Porque si no, no digo porque van a hacer un juicio. Tiene que ser una calumnia, una injuria, algo grave. No hablar y decir, opino que Maradona tal cosa. No pasa absolutamente nada. No. 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 No.